Muchas gracias. Mi grupo presentó el pasado mes de diciembre, en los plenos de la Junta Municipal de Villaverde y Usera, una proposición en la que solicitábamos que la Junta Municipal, que ambas juntas municipales, en coordinación con el Área de Desarrollo Urbano Sostenible, convocara una reunión con vecinos, asociaciones y agentes implicados para informar de la situación del Parque Logístico de Villaverde. Esa reunión nos ha producido, aunque ha habido otra vez el trailerismo habitual a lo que nos tiene acostumbrado la señora Reguero, porque la reunión de la FRAM fue solo con vecinos de Usera, solicitada por la FRAM anteriormente, directamente con el señor Infanzón, para hablar solo y exclusivamente de la urbanización del entorno. Dos, instar al Área de Desarrollo Urbano Sostenible a cursar una visita de control e inspección, de la que ya nos ha hablado la señora Reguero, y que hablaré a continuación, porque una vez más discrepamos. Y, por último, les instamos a que estudien y coordinen con el resto de las Administraciones que los accesos al Parque Logístico no se realicen tan solo por la calle Eduardo Barreiros. Como todos saben, en Villaverde y en Usera están muy preocupados con la plataforma y con las obras que se están llevando a cabo. Los vecinos están recogiendo firmas en change.org porque piden convivencia. Convivencia de un uso industrial, como va a ser este, en una zona cada vez más residencial. Y eso lo tiene que garantizar el Área de Desarrollo Urbano Sostenible. Como tienen que garantizar que las obras que se están llevando a cabo en este ámbito estén ajustadas a los permisos que tienen. Existe un informe de la Junta Municipal de Villaverde, que es al que hemos tenido acceso, desde luego, a la de la Agencia de Actividades, no. En el que dice, literalmente, lo siguiente. El promotor solo tiene concedida una licencia mediante declaración responsable que habilita a, cito textualmente, obras de reparación de los terrenos y vaciado del solar recogidas en el proyecto técnico en tramitación conjunta con la licencia, según el artículo 26 de la ordenanza. Las obras que se están llevando a cabo, señora Reguero, son las siguientes en visitas de inspección de la Junta Municipal del 24 de enero y del 5 de febrero, que dicen, se ha podido comprobar el estado de ejecución de las obras estando las mismas en fase de movimiento de tierras, urbanización, replanteo, ejecución de zanjas y zapatas, de cimentación de la nave industrial, incluidas todas ellas en las licencias anteriormente mencionadas. Si bien es cierto que se trata, en principio, de obras de carácter preparatorio, la ejecución de zanjas de cimentación para la nave forma parte del proyecto técnico necesario para la concesión de la licencia de obra de los edificios a ejecutar aún en tramitación. Por lo que, según las licencias que obran en el expediente, se están desarrollando obras no autorizadas, ya que el artículo 26 de la ordenanza dice lo siguiente, obras de escasa entidad. Y lo que estamos hablando son de elementos estructurales de la propia nave, zanjas y zapatas, que forman parte integral del proyecto de obra que aún no tiene licencia, elementos fundamentales de la edificación y su ejecución, que debe realizarse en función de la licencia concedida del conjunto del edificio. Y, por último, se está ensaltando un trámite fundamental, que es que aquí se precisa un plan, un PECUAU. El artículo 5.2.7 de la aplicación de planes especiales dice lo siguiente, con carácter previo a la concesión de licencias de edificación o actividad y con objeto de valorar la incidencia sobre el medio ambiente urbano, requerirán la redacción de un plan especial los siguientes usos. B, concluyo ya, el uso de garaje y aparcamiento cuando tenga una superficie superior a 12.000 metros, que entra. G, el desarrollo de edificios industriales multiempresariales sobre parcelas de uso con superficie de 2.000 metros cuadrados, que entra. No entiendo qué están haciendo aquí. Hagan un plan especial, concluyo, concluyo. Hagan un plan especial, informen a los vecinos, reúnanse en la Junta Municipal, expliquen todo lo que hay, porque me consta que los vecinos van a llevar proposiciones por su parte a ambas juntas municipales. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta.